Pablo Caran finalmente renunció a su cargo como intendente de D'Artiga. Sin embargo, algunos de sus seguidores siguen propugnando que su número dos de los santos va a competir en las elecciones de octubre por la intendencia de este departamento norteño. La ética parece no tener límites, o la falta de ética, en ese departamento norteño donde hasta los más bandidos siguen haciendo campaña litoral con ansias de poder. Vamos a verlo en este tape de Diego Ríos. Pero acabo de recibir la comunicación vía WhatsApp del ex intendente Pablo Caran comunicando su voluntad de renunciar al Partido Nacional. Es mucho dinero que se manejó en forma clientelar, donde hubo nepotismo, donde hubo uso discrecional del dinero público y donde claramente hubo corrupción. No hay nada que permita determinar que acá hubo o una irregularidad o un delito. No hay nada. Hay documentación que prueba y que respalda las horas extras hechas por esta funcionaria, al igual que todos los funcionarios de la intendencia. Las mentiras a medias y con mala intención somos un equipo honesto y de trabajo. Asumió Elita Volepi como intendenta de D'Artiga. Se sacaron totalmente las horas extras. A partir del 1 de agosto, el director tiene que hacer una nota manifestando cuántas horas extras necesita, para qué las va a necesitar, siempre respetando las normas del OIT. Y esas horas extras van a tener que ser autorizadas. Cambiará un poco el contexto en el cual los vamos a manejar, pero no creo que cambie la esencia de lo que es el liderazgo de Pablo y de Valentina, que además aspira a la intendencia en mayo y va a ser la próxima intendente en mayo, porque nada le impide. Aquí, por intermedio de Elita Volepi, va a seguir gobernando Pablo Karam, Valentina dos Santos y Emiliano Zoravich. Un títere más, una marioneta del poder, de la corrupción y de todo esto horrible, pésimo, que nos ha pasado como partido nacional. La mayor cantidad de horas fueron gestionadas por Pablo y ejecutadas por Valentina dos Santos. Nosotros sabíamos que Valentina estaba dando una mano. El intendente autorizó a Valentina a dar una mano. ¿Y dónde está la usurpación? Soy de los que piensa que Karam no tiene en esta circunstancia ninguna culpa, que no cometió ningún ilícito y que se debió haber defendido hasta el final. Los artiguenses todos tenemos que estar agradecidos. A Valentina y a Pablo Karam. Fue, quieran o no quieran, las dos personas más exitosas políticamente y que más obras hicieron en la historia de este departamento. La acusación de Karam no es que haya robado ni que haya hecho ninguna cosa mal hecha. La acusación a Karam es que omitió denunciar, pero Karam denunció. Es una perla más en un collar de situaciones que no queremos, que a nadie les alegra, pero que es una tónica de un gobierno que se hace cargo después que la bomba está. Se toman medidas, salvo algunos ejemplos donde ya alertaron, cuando el agua llega al río. Para mí el partido actuó como tenía que actuar y actuó rápidamente. ¿Se equivocó el directorio del Partido Nacional en los tiempos que manejó? Yo no tengo dudas, por eso hace más de un año que lo planteé. Lo que está mal está mal. En la medida que hubo un pronunciamiento judicial claro, incluso con la aceptación de los involucrados, al menos para mí es un tema cerrado. La comisión de ética del Partido Nacional se iba a reunir, pero ya no se va a reunir, ¿por qué? Obviamente que frente a esta renuncia no tiene sentido hacer análisis de una situación, porque ya él, a partir de este momento, no va a pertenecer más al Partido Nacional. Y el argumento de Delgado es, yo de esto no opino porque... Ya no pertenece al Partido Nacional porque renunció al mismo. Por ende, yo como candidato a presidente por el Partido Nacional no puedo incidir en eso. Pero lo que no está diciendo ningún dirigente del Partido Nacional es, no vamos a permitir que utilice nuestro lema. Primero que cumpla la condena, que cumpla la condena como en los plazos establecidos, en la cantidad de pasos previos antes de discutir ese tema. Sí, pero lo que pasó va a estar incambiado al momento en que le toque o no postularse como candidata. Veremos. Delgado ha tenido un mes complicado porque, primero, tener que dar explicaciones por Ripoll, ahora este problema de Caram, Caram es una pieza muy importante. Los intendentes son piezas muy importantes en el juego político y en la construcción de fidelidades partidarias. Valentina va a ser la candidata a intendente en mayo. La mayoría de la convención la tenemos nosotros. Y, aparte, ella en ese momento ya va a estar con su pena cumplida, por lo cual puede perfectamente ser candidata a intendente, aun cuando no pertenezca al Partido Nacional. A mí me gustaría que el Partido Nacional sea explícito diciendo que no le va a habilitar el lema. Otro problema más, una perla más en el collar de los escándalos y de los problemas, ¿no? Que le han complicado tanto la gestión a la calle POU en todos estos años, ¿no? Y hay un tema que llama la atención. Y es que la calle no ha hablado del tema. ¿Por qué llama la atención? Porque la calle siempre dice, ustedes me conocen. A esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Yo no soy de sacar la pezuña del lazo, no soy de sacarle la cola a la jeringa. ¿Saben ustedes cuál es la forma de ser nuestra? Que es dar la cara. Y en este tema, cuando fue consultado, dijo, no es el momento para hablar. Y lo curioso que agrega el accionar del presidente es que agarra un fierro caliente, que es el del casmo. ¿Será una maniobra para tratar de sacar el foco de atención de toda la problemática artiga? ¿No está tratando de, como el tero, que para sacar el foco de atención? Es facilísimo subirse al carro, a la matraca, vamos arriba. Está todos los medios hablando de lo mismo, todos los medios criticándolo. Seguramente haya en el entorno alguna conducta que no haya sido la debida. Esto es un desánimo porque hay prácticas corruptas y demás. Te vuelca la elección para un lado. Vos no podés tener, a esta altura del año electoral, errores de este tipo, ¿no? Como los que han tenido, en un principio, no siendo demasiado condenatorias las citaciones. Quien sí lo entendió así fue Luis Alberto Heber. No hay un solo hecho de acto de gobierno de corrupción. Ni un solo hecho de acto de gobierno de corrupción. Salvo este. Llamar a este como el único caso de corrupción también tiene que ver con encapsularlo ahí y al resto dejarlo fuera el resto de los casos que están en discusión pública hace un tiempo, ¿no? En las cosas que debilitaron al sistema político uruguayo en los años 60 y que va camino a que hubiera un descaecimiento de la credibilidad de la democracia estuvo la generalización del clientelismo y el patrocinado. Esta película la vimos. ¿Y saben una cosa? El mejor remedio para la corrupción es la competencia electoral.